Vamos de pronto a escuchar también declaraciones de Enrique Capriles Radonsky a esta hora. De centros que todavía no se instalaban, ahí tenemos un arranque tardío en este proceso electoral. Un proceso donde estamos votando gobernadores, alcaldes, concejales, diputados. Estamos eligiendo a muchas personas en cada uno de los circuitos, en cada uno de los sitios donde votamos. Yo creo que sobre la marcha se ha ido corrigiendo. Todavía le reportaba aquí a algunos que están como testigos de la unidad, le reportaba que hay todavía en Baruta algunos centros donde las mesas no han abierto. Eso a la una y veinte no debería estar pasando, sin embargo está pasando. En otros centros en Miranda la misma situación. Y a nivel nacional, Estado portuguesa, algunos estados que la situación ha sido similar. Yo creo que cuando uno ve que los voceros del PSU, uno los nota inquietos, es que precisamente estamos logrando, de lo que hemos conversado en las últimas horas, que es que el PSU se acostumbró, los que están en el poder se acostumbraron a que los venezolanos que queremos cambio no participemos en los procesos electorales. Es decir, ha habido inconvenientes también con los coordinadores de centro, hay coordinadores de centro que se creen los dueños de los centros de votación, y los que conocen de la materia electoral, ustedes saben que casi son partidarios del partido de gobierno. Y algunos se extralimitan, se sienten con el derecho de pasarle por encima al Plan República, de pasarle por encima a los miembros de mesa. Y esos inconvenientes se han estado presentando, porque obviamente ellos se acostumbraron a un proceso electoral donde solamente ellos participaran. Yo creo que la gente va a ir, por eso le digo, creo que nos espera una tarde movida, creo que la gente va, el proceso, yo tardé 10 segundos, yo ya estaba familiarizado de cómo se votaba, voté cruzado, que ya en las últimas horas yo hablaba con el caso del gobernador de Miranda, le hacía un llamado a la gente a la hora de hacer su voto, como producto de lo que pasó con la tarjeta de la manito, en el caso del gobernador del estado Miranda, y el proceso, como yo estaba familiarizado y todavía las personas que no he ido a votar, si se quieren familiarizar, se meten en la página web del Consejo Nacional Electoral y ahí está el simulador, para que usted venga ya familiarizado en el momento de estar frente a la pantalla. Tardé 10 segundos, 12 segundos, o sea, es decir, fluye, por ese lado fluye muy rápido. O sea, yo recomiendo que la gente venga familiarizada y creo que la tarde va a ser, la gente va a seguir viniendo, esto no es un proceso de elección nacional, o sea, no es una elección de carácter nacional, es una elección de carácter regional y municipal y obviamente, como lo hemos discutido, los niveles de participación nunca van a ser iguales a los niveles de participación de un proceso nacional, que siempre las elecciones nacionales son las que despiertan el mayor interés de los venezolanos. Sin embargo, yo destaco que aquí estamos reencontrándonos con el ejercicio de un derecho que nos pertenece a cada uno de los venezolanos, cada venezolano decide con su voto lo que mejor le parezca, lo que yo creo que los derechos, sin duda alguna, hay que luchar y hay que ejercerlos, no podemos regalárselos a nadie, no podemos que se cumplan los objetivos de quienes están en el poder, que el objetivo en primer lugar que tenían era que los venezolanos no saliéramos a votar. Ese es el objetivo que tienen, a pesar de la retórica oficialista, todos sabemos que el gran objetivo que tiene Maduro para el proceso del día de hoy es que los venezolanos no respondamos y no ejerzamos nuestro derecho. No vamos a complacer a nadie, vamos a complacer a nuestra familia, vamos a complacer el ejercicio de un derecho que cada venezolano tiene, pensando en su comunidad, pensando en su estado. No olvidar que los funcionarios que estamos decidiendo el día de hoy, esos que vamos hoy a colocar, donde vamos a oprimir la pantalla, y que les estamos dando nuestra confianza, son los que están más cerca de nuestro día a día, son los que se ocupan de los problemas o que tienen que ocuparse de los problemas del día a día, que hoy por hoy en la Venezuela que tenemos es tan necesario de tener gente que se ocupe de los problemas que día a día tienen que lidiar la inmensa mayoría de los venezolanos. En relación a la Unión Europea, nuevamente Nicolás Maduro, ayer les lanzaba una advertencia, hoy el vicepresidente del CNS, Vite Márquez, señalaba que aún en el peor de los escenarios y que el informe resultara muy malo, las consecuencias serían políticas para los administrativos. Yo creo que esa siempre es la conducta de Maduro, siempre la conducta de la cúpula que está...